Buenas, buenas, queridos amigos y amigas de youtube y de donde nos miren. Mi nombre es Arnold y bienvenidos a un nuevo vídeo del proyecto Shadow. Bueno, un proyecto que con el correo de tiempo vamos a ir revelando un poco de qué se trata. No es sólo vídeos de youtube, ni juegos, ni solo demostraciones o multiplayer de Battlefield, sino que tiene otras ramas y pensamos ir contándolo a medida que ganamos suscriptores. Y de vuelta, no es sólo youtube, es un proyecto solidario entre amigos que esta es una de las ramas. Ya vamos a ir contando otras cosas. En esta ocasión vamos a estar mostrando, jugando más que nada al WENT de Witcher Card Game, que es un juego de cartas que estaba incluido en el Witcher 3. Sí, los que jugaron en el Witcher 3 deben estar locos. A mí me encantó. Yo me acuerdo pasaba horas solamente jugando a WENT, buscando contrincantes y coleccionando cartas. Bueno, es para PC y es un close beta. Por lo que algunas cosas no van a funcionar de todo bien y muchas cosas todavía no funcionan. Como por ejemplo, esto no está. Esto es recién en el nivel 10. Yo quise jugar contra rankeados. Esto es un casual match. Es una multiplayer así random contra un oponente más o menos de tu nivel. Y esto es contra amigos. Por ahora no tengo amigos. Bueno, después tenés para practicar, tutorial. Bueno, varias cosas que después las vamos a mostrar. Como siempre, si al final de hacer el video les gustó, los entretuvo por lo menos, no los aburrió. Les pido que le den like. Además pueden suscribirse al canal para darnos su aguante y que vamos a ir haciendo videos y creciendo. Y contándoles un poco más del proyecto, ¿no? Bueno, vamos a lo que nos incumbe. Acá hay que elegir tres cartas que podemos desechar. De las que nos tocaron. Reboot twist. Este no me gustó nunca. No sé si. Si me tocó Witcher, no. Ahí está el pedo porque no tengo muchos blue comandos. Este no me da el pedo. Oh, es que cartas de mierda. Ok. Va primero él porque tiene el poder de... De su clan, supuestamente. ¡Mi turno! ¿Cómo no la quigo ahí primero? Vamos a meterle ya a la vaca. Pensé que arrancaba él. ¿O será que él elige quién arranca primero? Puede ser. También puede ser. Vamos, amigo. Esto está bueno. Este Swaropullo no estaba en el Witcher. Hay muchas cartas que no estaban y poderes que no tenía. Me jugó un elfo que no tenía habilidad ni nada. Ok. Este no sirve. Este podría ser, ¿no? Sí, vamos a jugar con este. Se puede jugar con el teclado o con el mouse. Yo no voy a jugar con el mouse porque... Porque me place. Bueno. Ahí le jugué. Uno que se inmune al Weather. Mirá. Me lo mató. Y obviamente apareció este que es el poder de la vaca, ¿no? General aparece, ¿viste? Se termina el round si quedaba ahí la vaca y aparece este después. Pero bueno. O sea, es que voy a jugar este y después lo voy a jugar este. Y me lo convierto a todos en gold. O lo juego ahora porque me va a sacar a punto. Este me lo va a revivir. Eh... No, pero me lo estoy jugando mucho. Vamos a darle a este. Y ahora... Si no me quita puntos los convierto a oro. Para que después no me quiten. Cuando los haces gold. Ahí va. Cuando los haces gold. Después no... No sé si es que no le pueden quitar puntos o se hace como más poderosos. ¡Ah! ¡Este no! Pensé que era todos. Bueno, ¿eh? No la tengo muy clara. ¡Qué pelotudo! Este no le sirvió para nada. Pero bueno. ¡Este no le sirvió para nada! ¡Feliz! ¡Para loco! ¡Jadme jugar! Bueno, vamos a hacer todo rápido Vamos a jugar No voy a pensar mucho Otro más Bla 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 Uy, están, te digo, con todo acá Los muchachos tocando cocina Se están peleando como locos Con todo Tiki Tiki Ya dije, sin pensar, fue lo primero que encontré Pum, le metí puntos Bueno, ahí pasó él, por ejemplo Y yo tengo mucho más puntos No me conviene jugar Jugar a un Witcher, ¿sabes, no? No me conviene para nada jugar Así que voy a pasar Me gustaría tener el decoy para traerme una carta a esta Porque ya con 10 puntos menos le gano Con este me lo traería Con ese no, pero con alguno de estos Pero no lo tengo Así que paso Gané el round El que gana dos rounds Gana el match Bueno, oh, mirá vos Y quedaron dos de estos Pensé que no quedaban Dice No jugó al start of each round Lo jugó en el medio del round Truchísimo Cuando le quitás todos los puntos a una carta Se va la carta No es que quede en cero Eso está bueno Bueno, ahí agregó dos Agregó cinco puntos porque es un dwarf Dice Es inmune al weather Y agrega tres A non-gold unit On your side Y si es un dwarf Le agrega cinco en vez de tres Entonces estaban cuatro Quedó nueve Este Resurrecta random Es random, es jodido Este si estás perdiendo Lo jugás y obtenés una carta Está bueno Como decir, bueno Pierdo este Pero Es más, vamos a jugarlo Dale No estoy miedo Sí, me gustó Este quita tres puntos De todos En un mismo En un mismo row En una misma fila Este va a elegir Y ese raro Elige una random Carta Oh, mira Quedan cinco cartas A mí también Yo pasaría Y me la juego para el último Me está rompiendo el orto Un chabón Salvo que tengo un decoy No, no, no Tiene para sacar alguno Porque me ganó de vuelve Pero bueno Ahí empieza el tercero ¿No? El definitivo ¿Por qué? Le quedó este ahí Me molesta que le quede No, vamos a tener que empezar Ay, la concha De tu madre Ay, esto es una mierda Me va a romper el orto Me parece Me parece Que me va a ganar Uy, Jesús ¿Quién es? Vamos a venir Oh, y sigue sumando Puntos Vamos a seguir Long live, etc, etc Long live, etc, etc ¿Qué jugó? Ah, le metió 8 puntos Y si es un Witcher Le subo más Pero no es un Witcher Le subió 8 Yo le dejo Esta Después con este Si lo bajo a la mitad Se tiene que ir Ahí le gano una carta Ay, puta madre Me va a romper La concha Eso Ahí elegí Una igual a esta Para jugar Otra vez Me va a sacar este Ah, sos un boludo Yo le sacaba ese Creo que si tengo 3 de estos Zafo No, pero tenía que elegir el de 8 Que boludo Bueno Qué desastre Son 3 puntos más Vamos a contarlo para el final Este le subió Ya me rompió el cubo Y vamos a meterle ahí Tra Sí, ya está No sé qué dice Son 3 manos Llegaba igual 38, 41 Perdimos Le dije que iba a perder igual Bueno Voy a ver si Voy a intentar después Jugar algunos juegos Good game GG Con los masos prearmados Con los que juega esta gente Yo tengo uno que armé yo Pero bueno Nada Está bueno el juego Es interesante Todavía no llegué al nivel 10 Como para poder jugar un ranked match O tener los leaderboards Tiene varias opciones Acá para jugar con amigos Después tenés el single player Para practicar Tenés el tutorial Se ve que hay una campaña Supongo que está bloqueada Porque Es el beta Porque no dice Que se abre el rank Ni nada Bueno Acá tenés el deck builder El deck builder Básicamente Elegís De qué Clan querés armar Y bueno Nada más Como armé yo Y Collection Es las cartas que tenés Esto está bueno Porque mezcla El tema de Forjar las armas Y desarmarlas De mantenerlas Desmantelarlas Del Witcher Con las cartas Este Uno puede forjar cartas Si tiene Por ejemplo No sé cuánto De esto que es oro Y esto que No sé qué Y Bueno Nada Podés forjarlas Podés hacer Crearlas Está bueno Estaba linda Esta Esta quién es Bueno Nada Podés forjarlas Podés Desmantelarlas Y ganar Cositas Y poder crear Nuevas Está muy bueno Eso me gustó Acá tenés Para filtrar Está Bastante interesante Así que bueno Nada Eso es todo Después tenés El Shop Que son Los Keks Son estos barriles Que ganás Cuando No sé Subís de nivel Supongo Algo así Y acá lo abrís Y te traen cartas nuevas Como apenas empezaste A regalar Uno o dos Creo No Y bueno Y las settings No tiene nada raro Resolution Blah 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 Como siempre Lo juego en inglés Ya saben Está Bastante Bastante Bueno Me gustó Porque La verdad Es que me gustaba Mucho Hijo de Wend the Witcher Pasé horas Ya con Quizás con Las misiones Terminadas O sin hacer las misiones Iba a jugar Iba a jugar Recolectando cartas Pero bueno No es lo mismo Jugar contra otras personas Que jugar contra la máquina Así que bueno Bueno eso fue todo Espero que les haya gustado Voy a seguir subiendo Voy a jugar algunos matches más Voy a tratar de subir de nivel Y ver si puedo armar un mazo mejor Y tratar de ganar un partido Y subirlo de última Así que bueno Gracias por llegar hasta acá Les pido Si se pueden suscribir Sería copadísimo No se hacen el aguante Y si les gustó Denle like Y si no Thumbs down Y bueno Nos vemos en la próxima Saludos Gracias